Yo te lo dije, Lili, el viernes. Aquí yo veo varias cosas raras. ¿Dónde están las fotos? Piqué es súper famoso en España. Shakira, ¿cómo es que no hay fotos de las mujeres que salen con Piqué? El fin de semana estaba viendo una entrevista en España, en un programa, que decía que una de las mujeres que estaba saliendo era la novia de Piqué y tenían como una entrevista con ella, pero no era esta cara que pusimos nosotros aquí ahora. Ahora, ¿cómo es que no van a tener videos o fotos de la mujer que anda con Piqué? Esto me parece casi imposible. De verdad que me parece una cosa imposible. Estoy de acuerdo contigo. No es normal, no es normal. ¿Quién está escondiendo las fotos y por qué no sale? No, pero no es escondiendo las fotos. Tú me vas a decir que él salió a un lugar y tuvo una fiesta en un club y nadie le tuvo una foto. Ahora que hay redes sociales y todo, es imposible. ¿Y tú me vas a decir que no hay fotos? No, yo te digo que no debe haber fotos que lo tenga la prensa si no la hubieran publicado. ¿Entonces no hay mujer? No, yo creo que debe haber mujer. Lo que me parece esto es muy raro. No sé. Yo veo esto lo más raro del mundo y se lo digo de verdad aquí. Porque no, y bajo un hotel y hay cámaras. Llevo haciendo esto hace 30 años. Me parece muy raro que un hombre que es famoso, una mujer que son quizás la pareja más famosa en España, de los dos, no haya una sola foto. Hasta cuando el rey de España tenía el problema, que tenía la novia, salían fotos de ellos. Bueno. No, por otro lado ya está confirmado que el próximo 19 de julio, el Barcelona jugará dos partidos amistosos en los Estados Unidos. Uno de ellos contra el Inter de Miami, aquí en la ciudad del sur de la Florida. Además también se sabe que Shakira, mientras define si se muda o no a vivir a la ciudad de Miami, quiere pasar las vacaciones de verano en la ciudad del sol con sus hijos. Así que si Piqué aún sigue jugando en el equipo, podrían llegar a verse en algún momento. Tenemos información que Shakira va a estar cantando el himno nacional de Cataluña. No, mentira, es un chiste para ese juego. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas esto? No, yo, Raúl, yo no sé. Pero de que hay gato encerrado, hay gato encerrado, porque lo que decís, se está hablando que desde diciembre está pasando todo esto. No, pero yo veo esto demasiado raro. Que hay una separación desde marzo. Veo esto demasiado raro. Que si se habla de que hay una mujer y que todo el mundo la está tapando, mucha gente sabe de esto y dónde está la foto. No, 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 no.